Con un gobierno de inclusión ciudadana Dentro del plan de acción que elabora la Dirección de Tránsito y Transporte y también el señor alcalde, el señor Herbinaria Petancur nos da la orientación principal y primordial de hacer unas capacitaciones a nivel de colegios, escuelas, instituciones particulares, privadas el INCADE, varias partes donde la CHE, en Pocaldas donde nosotros tratamos de socializar, culturizar y más que todo informarle a la ciudadanía que normas de tránsito existen actualmente ¿Cómo deben de respetar las normas de tránsito? Es muy importante tener muy presente que venimos con un semillero en los colegios y en escuelas que hay partes como Guarinocito, como el colegio del Japón vengo casualmente a dar una charla al respecto que no conocen nada de tránsito y que eso para ellos es valuable ellos dicen que al menos saben ya cómo salir y cómo entrar de una vereda cómo salir y cómo entrar a la ciudad y se está tratando de socializar y culturizar al menos de que conozcan un poquitico la ley 769 aunque es muy extensa pero eso es lo que aspira a la Dirección de Tránsito que al término del año ya hayamos socializado la mayor parte de colegios y escuelas y seguiremos con el trabajo Con un gobierno de inclusión ciudadana